Llegué a su campo. Llegué aquí. Qué placer. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Dónde estamos? Mercedes. Perfecto. Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es esto? La Matera se llama esto. Es un campo que compramos hace... todavía no son tres años. Poder vivir un poco más la experiencia del contacto full con la tierra, gente muy de ciudad, nosotros. Y pensando mucho en nuestros hijos, ¿viste? En tener un lugar para que ellos también aprendan otras cosas. Al final los que más terminamos aprendiendo somos nosotros. Y encontramos, investigando un poco una planta, es la nuez pecan. ¿Viste? Sí. Entonces ahí nació la idea de hacer todo el campo sustentable e hicimos una escuela. Apuntado sobre todo a las escuelas primarias y secundarias de la zona, de Mercedes. En un ratito cuando lleguemos quiero que nos sentemos y que charlemos bien. Si vos hiciste zoom de todo lo que pasó en estos 30 años, casi 30 años de música. Pero ahora te sigo para donde vos me digas. Dale, vamos primero al galpón. Te voy a mostrar el galpón. Te voy a mostrar para acá. Bueno, este es el galpón donde estamos empezando a montar de a poco las máquinas con las que se va a procesar. ¿Ves? Esta es la máquina de línea de craqueado. O sea, esta es la línea de craqueado. Estas las trajé, no puedo decir. Esto trajimos del... Exactamente. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Viste? Eso lo da el aire de Mercedes. Me gusta con azúcar. Hay unas que venden... No, claro. Se pueden hacer de mil maneras. Tremenda. Por este galpón tenemos esto. Claro. ¿Ponemos marcha? ¡Me muero! ¿Puedo ponerla en marcha yo? ¿Puedo? Como que trabajo en el campo con Abil. Por supuesto, dale. Sí, Consoli. No vuelvo más al programa, me quedo acá en Mercedes. De hecho, estamos buscando gente, así que si llegan a andar bien... De cero a uno. Ahora estamos yendo al campo a escuela. Campo a escuela. Sí, al aula, digamos, que hicimos para poder hacer las capacitaciones. La cuestión es que acá se van a hacer las clases a niños, adolescentes, familias y profesionales de toda la zona. Bueno, gracias porque yo la verdad que quería sentarme, quería llegar acá. Aprendí muchísimo igual. Qué bueno. Recién hablábamos un poquito y ahora te veo con la guitarra acá como... Bueno, tu otro hábitat, porque te iba a decir tu hábitat, pero ahora este parece que también cala mucho. Vos cuando estás en el escenario hablás de familia todo el tiempo, cuando te vinculás con el público. ¿Por qué sentís que es tu familia el público? Porque me conocen hace muchos años y viceversa, y porque también el público fue creciendo como una familia. Quiero decir, al principio venían, cuando yo era un niño, venían a verme niños con sus padres y sus abuelos. Siguen viniendo esos niños ya devenidos en mayores, con sus padres, con algunos abuelos todavía, gracias a Dios. Y también vienen con sus hijos. Entonces hay un clima familiar en los conciertos inevitable. Empecé muy de niño, atravesé todas mis etapas, entonces quiero decir que me conocen muy bien en el sentido de que me vieron en las distintas etapas de mi vida. Qué lindo. Bueno, tratamos un poquito, por favor. El tiempo de alejarme me lastima una vez más, abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto, seguro vos encuentres quien te quiera de verdad. Pero no me olvides, yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena. No me olvides, si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte, no voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más, abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto, seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena. No me olvides, maldita sea la duda y la costumbre de pensar, que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar, y amarte en cada noche, en cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides, yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena. No me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, nena, no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena. No me olvides. Que el tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrazame un rato. Abel Pinto. Hoy nuestra escena musical, casi de la región, está copada, digo, en la primera plana con la música urbana, y además desde hace muchos años. ¿Algún artista joven con el que tengas así medio apichonado? ¿Cómo es tu vínculo con esta nueva generación? No, no soy mentor de ninguno en particular, pero todos los que conozco saben que cuentan conmigo si los puedo acompañar. ¿Pero alguno se puso a llorar como cuando vos viste a Mercedes Sosa por primera vez? No. ¿No te pasó con ninguno? No, no. ¿Son unos mal educados estos? ¿Cómo fue eso cuando te cruzaste por primera vez a Mercedes Sosa? No, muy fuerte. ¿Pero pensaron que te habías perdido, que habías perdido a tus papás? ¿Realmente, literalmente? Porque yo, en realidad, eso fue porque no me la había cruzado. Yo estaba viendo su show en primera fila y estaba llorando desconsoladamente de emoción. Pero yo era muy niño, tenía 11 años, eso llamaba la atención. Entonces, de la comisión me llevaron atrás del escenario pensando que yo me había perdido. Te sacaron del show encima, peor. Te sacaron del show. No, pero me dejaron verlo de costado, que tenía su magia también, y gracias a eso la pude saludar cuando bajó del escenario. Hubo un niño previo, un niño de 10 años, que trabajaba en la radio, ¿verdad? Los sábados de 6 de la mañana a 10 de la mañana, un programa folclórico, atendiendo el teléfono. Atendiendo el teléfono. En aquel tiempo tenía mucha data en la cabeza de música, ¿sabes? Entonces, la gente llamaba... ¿Por qué? ¿De dónde venía toda esa data? De la discoteca de la radio. De ahí. Claro, porque yo ayudaba. Había que chequear, había que chequear los CDs, había que chequear los cassettes, había que ordenar. Era un trabajo muy arduo también. Entonces, fuera del programa de radio, trabajaba mucho en la discoteca de la radio. Y entonces tenía mucha data, sobre todo de folclore, era una radio de folclore. Entonces, cuando llamaba a la gente y pedía una canción, yo aprovechaba y me vendía. ¿Te das cuenta? Hay una frase que a mí me encanta, que me decía mi mamá, que es, para hacer una tortilla hay que romper muchos huevos. Absolutamente. Como de cara dura, como... Sí. ¿Cómo ves hoy a las nuevas generaciones donde las redes sociales, ponele, con un tema, no como lo ves de qué bien, qué mal, sino con esto que hablabas de lidiar con la ansiedad propia? Y pasa mucho con esta famosa generación de cristal, que se la cuestiona muchas veces. ¿Puedes empatizar con eso? ¿Qué mirada tenés? Yo creo que tienen todos ellos un trabajo muy arduo que hacer respecto de lo que venimos hablando, porque justamente hoy todo genera el triple de ansiedad de lo que generaba cuando nosotros teníamos la edad que ellos tienen. Y hace hasta 10 años, te diría también. Claro, exactamente. No hace tanto. Sí. Entonces, en realidad, esa lucha interna es cada vez mayor para todos nosotros, independientemente de la generación a la que podamos pertenecer. Cuando vos te subís a un river, hay muy pocas personas en el mundo que experimentan estar enfrente de 40.000, 50.000 personas, gente que arma plan de viaje, familia, grupo, va. ¿Qué pasa con el cuerpo de uno ahí? Lo disfruto mucho cuando estoy en el escenario, pero la verdad es que con el paso del tiempo sigo sintiendo que no termino de tomar dimensión de lo que es hacer un concierto en estadio, que se llene a hacer otra función. Entonces, esas cosas, te digo, sin querer, a veces se te pasan de largo y a lo mejor por suerte, porque no poder tomar la cabal dimensión también controla un poco aquello de lo que hablábamos, que a veces en algún momento del camino te puede llevar puesto, ¿no? Contame lo que va a hacer con Luciano. ¿Cuántos son ya la venta? 30, 30 funciones. Una locura. ¿Van a una sala chiquita? Sí, el Luna. Ah, Luna Park. Ah, perfecto, perfecto. ¿30 Luna Park? 30 Luna Park. Y medio como seguido. Y del 9 de noviembre al 29 de diciembre. ¡Oh, montón! Como a mí me gusta mucho la comedia musical, y Katy, esto lo sabe muy bien, que ha sido mentora de los dos, en mi caso lo sigue siendo. Pero nunca tuve la oportunidad de dedicarme a eso, entonces entreno como para comer. Como para bancártela. Exactamente. Por eso me gusta a mí la seguidilla de canciones. Ah, para eso se nota que te gusta la disciplina, te gusta como la exigencia. Yo soy un fan, soy un fan, me encanta ponerme como el monje cuando salgo de gira, y estar ahí concentrado y mi cosa. ¿Una más? Bueno, dale. No, la que quieras. Canteo los motivos. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Y si vas a luz de mi bandera, y el don de la sinceridad, confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. Ay, perdón, te la corté yo. Me autoboycoteé, que fui al final. Gracias. Y canté con Abel Pintos, ¿eh? Muchísimas gracias, Abel. Todo su equipo, Martina, todos los que nos recibieron, fue hermoso. Cosas que me quedé con ganas de un poquito, ¿no? Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. ¡Qué! ¡Canto todo!